Se venía alivia eh ¡Dale a un camarada! ¡Pero si pincha todo! ¡Para que ven acá! Que prepare a punta y dispare el vaso de cheque ¡Contéstale! ¡Para el altavoz! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Contesta! ¡Bueno! ¡Qué onda! ¡Qué onda, pero! ¡Ey! ¡Aquí ando en el antro! ¡Déjese venir para acá, no! ¡No, no compadre! ¡No puedo compadre! ¡Me salieron dos c*****itos! ¡Cobe! ¡Ah, no! ¡Pues sabes qué compadre! ¡Ve con un doctor wey! ¡Pues que está raro eso! ¿Cómo que te salieron dos c*****itos wey? ¡Ah! ¡Ya sabes hombre! ¡Eh! ¿Está tu vieja ahí o qué? ¡Sí, sí wey! ¡Pero no! ¡Ve con el doctor! ¡Bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Adiós! 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 ¿Y ahora? ¿Por qué te habla? ¡No! Pues lo que pasa es que le salieron dos c*****itos Y trae esa bronca Trae coli... c*****itos ¡Ja! ¡Eh! ¡Tú! C*****itos, eh... Deformitus ¡Tú! Mira, hay personas que nacen con deficiencias y hay personas que de repente se les da A mí me tocó conocer un cíclope, así que tenía un ojo aquí Y usaba gorra para que no se le viera el ojo Como hay mujeres también que están con tres senos ¿Con tres senos? Sí, claro que sí, la tangente y las otras dos más Sí, se ha escuchado de eso ¿El seno, cómo se le llama? El coseno y tangente ¡Ándale eso mamacita! Sí, como aquí en este caso le salieron dos c*****itos y trae esa bronca Veinte minutos después No, pues pobrecito, qué gacho Sí Imagínate, cuando vaya al baño ¡Ay, qué complicado! Sí, a ver si lo puedo echar a la mano, pero otro día, ahorita no No, pues no Ahorita ya no No, no, tú no te metas en eso, mándalo con el doctor Qué un amigo eres Oye, ¿y tu hermana no se ha casado ni nada? No, fíjate que no No hombre, comadre, mi cuñado tiene ni pa' cuándo ch*****me de veras Oye, mi novio, ¿verdad, compadre? No, novio ni nada ¿Por qué? ¿Qué roba? ¡Hola! ¿Cómo están? Mira, hablando, la ley me roba ¿Cómo estábamos? ¡Hola! ¡Ay, encendedor! ¡Claro! ¿Qué cuentan? ¿Qué onda? Porque se quedan callados La verdad estábamos hablando de ti, cuñado Ay, déjala, que le andas diciendo No, pues dile la verdad, amiga, estábamos diciendo que ¿por qué no te has casado, hombre? ¿Se te vea feliz? ¿Qué necesidad de casarse? Yo, casarme, no, hombre, y qué hueva, andar aguantando hijos guantes Por eso, mi amor, que pasada ¡Jajaja! 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 ¿Cómo que para qué quieres un manido? Pues para que te haga compañía Él también me compra mis cosas, me compra un carro, una casa, para todo eso Si es un marido Sí, sí, cierto, mira, te hace compañía y lo que ocupa uno como mujer, pues ahí compra las cosas En un material me compra los zapatos O lo que necesites y está contigo para que estés sola ¿Y para qué quiero vatos? Si yo soy bien independiente, todo lo consigo con mi tarjetita Si quiero un vestido, con mi tarjetita Si quiero una bolsa, con mi tarjetita Todo, todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hueado, cuyado! Se le anda quemando la tarjetita ¡Ay! 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 Ay! ¡Gracias!